Que me ha, que me ha Que me ha, que me ha, que me ha, que me ha Que me ha, que me ha, que me ha, que me ha Que me ha, que me ha, que me ha Que me ha, que me ha, que me ha, que me ha Que me ha, que me ha, que me ha Que me ha, que me ha, que me ha, que me ha Que me ha, que me ha, que me ha, que me ha Anajumu kutifika huko migunu tacheza kama ndama zizi Nidoma na naweka agabizi nisi poputi utitaoni Chetani mbaya Mbaya sana Chetani mbaya sana Taki ufika minguni Gamana na kuteka nyala Ilusi mushi tukie Chetani mbaya sana Takufika minguni Gamana na kuteka nyala Ilusi mushi tukie Chetani mbongo Kwa udanga nyatu kuteka ugongo Yake mabesa mongo Hata kupahila kuge uze godoro Chetani mbongo Kwa udanga nyatu kuteka mbongo Yake mabesa mbongo Hata kupahila kuge uze godoro Chua Ukifika minguni Tapatala Gamana Chetani kikumbuki na kuwakala Chua Ukifika minguni Tapatala Gamana Chetani kikumbuki na kuwakala Tukifika minguni Tukifika minguni Kwa baba Tukifika minguni Kwa baba Tukifika minguni Kwa baba Tutashangilia Tukifika minguni Tukifika minguni No me aceptan igual que nada es un acupicio, un pité